Tequila y mezcal, un mercado del que famosos quieren echarse un caballito de la ganancia. Además de la fama y el dinero, ¿qué une a Elon Musk, Dwayne Johnson, La Roca, Kendall Jenner, LeBron James o Adam Levin? Bueno, que todos ellos lanzaron su propia marca de las bebidas alcohólicas mexicanas más famosas en el mundo, el tequila y el mezcal. A la lista se suman Jimmy Buffett, Nick Jonas, Rita Ora, el grupo de rock ACDC, George Clooney, cuya marca de tequila, Gas Amigos, fue vendida a Diallo en 2017 por mil millones de dólares. Además, el reggaetonero Daddy Yankee, Carlos Santana, Justin Timberlake, Michael Jordan, los ex protagonistas de Breaking Bad, Aaron Paul y Brian Cranston, Eva Longoria, Vicente Fernández y Kate del Castillo, entre muchos otros famosos, en una lista que sigue creciendo cada vez más. Estos personajes han puesto sus ojos en el tequila y mezcal no solo por afición, sino por la recomendación financiera de sus asesores, que animan cada vez a más famosos a echarse un caballito de la ganancia que representa la bebida mexicana. Y es que alrededor del 30% de la producción de tequila está en manos de estos famosos y sus marcas propias. No obstante, la bebida está dominada por la mexicana Pecle y su marca José Cuervo, seguido por las multinacionales Diallo, Sondory, Brown Forman, dueña de la marca Tequila Herradura y de la nacional Tequila Supremo. Tan solo al 2020, el mercado del tequila alcanzó los 1.378.5 millones de dólares y esto apenas es el inicio. Se estima que para 2025 su valor crezca 44% a 1.982.6 millones. En los primeros siete meses del año, se produjeron 307.3 millones de litros de la bebida, el máximo volumen desde que el Consejo Regulador del Tequila tiene registro en 1995. La producción significó un crecimiento de 40.4% comparado con el mismo lapso de 2020. Los datos del Consejo también arrojan que, el año pasado, con todo y la pandemia, la producción logró crecer 2.1% de manera anualizada entre enero y julio. Además, las exportaciones del tequila también alcanzaron su máximo nivel en 26 años, con 189.2 millones de litros que fueron enviados al mundo. Estados Unidos es el principal destino de las exportaciones, pues concentró el 86.2% hasta julio. Otros países que se reparten el resto son Alemania, España, Canadá y Australia. Otro de los destilados del agave es el mezcal, aperitivo que en los últimos años pasó de ser una bebida despectiva o minimizada a popularizarse entre los mexicanos y extranjeros. Tanto así que también algunas personalidades han respaldado sus propias marcas, como el actor mexicano Luis Gerardo Méndez con la etiqueta Ojo de Tigre, así como la asociación entre Adam Levine y Sammy Haggard, ex Van Halen, bajo el nombre Santo Mezquila. Aunque la proporción de su producción es 28 veces menor que la del tequila, su consumo se expande. En 2020 se produjeron 7.9 millones de litros de mezcal, 9.8% más que lo elaborado el año inmediato anterior. Este volumen lo ubica como el máximo en la última década. El 60% del total de su elaboración está destinado a su exportación. Son 313 marcas de mezcal las registradas para exportar su producto, 36 etiquetas más que en 2019. Cabe recordar que tanto el tequila como el mezcal son bebidas con denominación de origen. Es decir, para ostentar su nombre debe de cumplir con la regla de que su elaboración debe ser en México y luego en los estados del país acreditados.